Y ahora sí, vamos a buscar el último número de este cuarto sorteo de Gánate. Ahí está. Ya está. Ya está decidido. Vamos a sacarlo. Marquita, por favor. Muchísimas gracias. Y el número es 0-1. 0-1. El primero y el último de la lista han salido en el día de hoy. En realidad lo que quería yo, si era un juego, si era una cosa en serio, si pensaba un futuro con ella o si era un vacillón, una temporada. Claro, pero... ¿Te costó convencerme? No, normal. ¿Te llevas bien ahora? ¿Te cree? ¿Te creyó? ¿Y te llevas muy bien? Bueno, yo siempre digo la verdad. Yo creo que me crean. O sea, mis intenciones con ella son de vivir juntos para toda la vida. O sea, tú estás enamorado. Yo sí. Auténticamente. Auténticamente. Daniela también se ve, ¿no? Cierto. Cierto. Cierto, grandallo y cariñoso. ¿Hay alguna pregunta? Perdón si me permiten. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarnos, porque yo soy como ellos, ¿no? Tú me entiendes. Yo quisiera hacerle una pregunta a Fanny, puesto que ella es una amiga muy querida y quisiera con todo respeto que ella me responda con honestidad. Quisiera saber si ella es feliz realmente como ella es su vida, ¿no? Tú me entiendes. Nada más. Bien, nos estamos, vamos a empezar y nos da, nos permites de esa manera también el pase para ingresar ya a conversar con Fanny y con Ledbir. Y por lo tanto, Fanny, bienvenida al programa y escuchamos tu respuesta. Respecto a tu pregunta, Ángela, sí, me siento muy feliz con Ledbir, porque con él encontré realmente la felicidad que tanto había deseado. Me siento muy bien al lado de él. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta más. Con permiso, señor. Buenas noches. Quisiera preguntarle a Paolo si ha tenido relaciones con alguna otra peruana. Ok. ¿Sí? Pregunta bien comprometedora. Paolo, con esa te has puesto colorado, Paolo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le has hecho la pregunta? ¿Lo conoces? No, es una broma. Con latina. Con latinas. ¿Una... ¿Eh? Espérense, espérense, espérense. Si no has tenido relaciones con una peruana, no sabes lo que te pierde. ¡Wow! ¡No sabes lo que se pierde! Pero... A ver, a ver. Pero ella es peruana, creo, ¿no? Es peruana. Espérate, espérate, espérense. Me voy a quedar aquí, creo, ¿eh? Con alguna otra peruana, o sea, una chalaca. Ajá. Para ser más específica. Con una chalaca. Este, por si acaso, si no estás de chalaca, del puerto, del puerto de Lima. Claro. O sea, ella también es nacida en Callao. ¿Sí? Yo también. Yo también. Yo también soy chalaca. Yo soy mujer verdadera. ¿Cómo? Yo también soy chalaca. O sea, es una declaración, ¿eh? ¡Oh! Mira... Una mujer verdadera. O sea, del... Peruana. ¿No? Si has tenido, no latina, sino peruana. Ajá. Y si no, no sabes lo que te pierde. ¿Te gusta, Paolo? Me encanta. Y Ledwick también. Precioso los dos. Ok. Muy bien. Bueno. ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? Bueno, yo digo que... Tiene derecho a defensa, Daniela. Daniela tiene derecho a defensa. A él solamente le encanto yo, porque la forma que me lo demuestre haciendo el amor y en todas las cosas le encanto solamente yo a él. Porque tantas mujeres bonitas han pasado por sus ojos y a ni una ha hecho caso. Ajá. Mira. Vamos. Adelante. Esta chalaca me ha resultado. Esperaba, ¿eh? ¿No? Una que no queñe el ojo. Te escuchamos. Bueno, yo digo que me siento muy feliz con la Daniela. Y sobre todo en Europa hay mujer más bonita que acá. Entonces yo me... Si he decidido estar con Daniela es porque la quiero mucho y pienso estar feliz con ella. No me interesan las otras. Permíteme, permíteme acercarme. Este, Daniela, ¿te has puesto celosa? Celosa no, sino decirlo mío. ¿Te ha fastidiado la señorita? No, no, está bien. Yo sé que le gustan muchas, pero... Mala suerte, pues. Él solamente me ama a mí. Mala suerte. Voy a cerrar.